¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos para arriba! ¡Mola mucho el elevator! ¡Sinceramente! ¡Mola tanto que voy a hacer otro! ¡Suscríbete al canal! 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 joder, siempre me pasa igual, vale chest, chest es fácil de hacer un chest tengo aquí oak, tengo oak, profesor oak no, aquí es el chest y aquí una crafting uff, que es cierto, oak parrigate para hacer una defensa para los monstruos a ver, esto, vamos a ver, aquí vale, y me faltan lo que vienen a ser gold gears de build craft, que son iron gears de build craft, que son stone gears de build craft, que son wood gears de build craft, muy bien dos, así que ahora piedra ahora irons, jimmy irons tengo que ir a minar urgentemente y ahora gold 2, aurum parece que me sobra el oro pero al final lo que haremos usando ya veréis vale que me he equivocado, a ver si me faltan dos sacos de tinta eso es lo más difícil, que no sé si voy a tener parece que tenía de mis excursiones a calamar de holandia pero seguramente estén abajo efectivo y wonder a que mola el elevator, se ha convertido en uno de mis objetos favoritos vale y ahora tenemos el filler el filler es una máquina de build craft lo han cambiado antes la receta se hacía poniendo bricks y cristal así en una mola flatten horizon stars box clear mola mucho si, la verdad es que mola a ver que tal está el cambio voy a guardarlo de momento en la bolsa de la bolsa roja la redstone junto con no mi es aquí junto con esto la energy cell eh porque vamos a necesitar darle energía al filler para que funcione y no sé así voy a coger esto voy a coger el digger backpack y lo voy a quitar esto necesito dirto ahora mismo y ya está está dirto aquí vale es la mierda del inventario todo esto ya lo ordenaré cuando me rote esto fuera también esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera conmigo esto vale creo que ya tengo todo lo que me hace falta porque si si ya han cambiado el tema de la receta del filler ya no nos ya no necesitamos todo eso voy a cogerle el achadón el achadón el achadón voy a quitar este árbol de aquí que nos está estorbando hay un musgo aquí puesto es verdad no sé que hice al final con el musgo ese no vale para nada mira aquí hay un perch estos sirven para negociar con ellos pero tienes que darle oro y cosas así así que le van a dar mucho por culo vale achis exterminis ahí vamos ahí vamos no sé se puede quedar ahí metido si le pasa algo pues ahí está vale esta es la idea que tengo vale estoy con el modo de murciélago para construir quiero hacer una expansión de mi casa hacia arriba en plan torre gigantesca va a ser enorme y seguramente que luego pues utilizando el modo de vuelo del murciélago la que decore de alguna manera pero al momento quiero hacer que sea un cacho casa porque vamos a necesitar mucho espacio para todo el tema de los portales de miscraft de los los monumentos de towncraft y todo eso así que vamos a hacer esto y bolsa de rest vamos a ponerle a este landmark una corriente de rest y así vemos fácilmente hasta donde llegan sus poderes limitatorios de hecho podríamos construir hasta allí pero eso va a requerir una cantidad bastante ingente de piedra ah vuelve vale vale alivaba landmark landmark con los landmark le decimos hasta donde queremos que construya vale y ahora ¿cuánto de alto? bueno pues el primer piso pues puede tener cuatro de alto por ejemplo cuatro de alto y en el quinto el techo que no está mal ahora le quitamos la señal de rest me imagino el morcillo que va a ir rompiéndolo con sus patitas y ahora al hacer clic con el botón derecho en el landmark original donde vamos a poner la máquina no sé nos muestra con unos lásers la altura a la que vamos a construir que no está mal segundo piso para nuestra casa está bastante bien no sé no veo nada raro de hecho sí veo algo raro porque quiero que esto sea el suelo así que tendría que ponerlo aquí dentro porque no voy a hacer un suelo encima de otro sería tontería y desgastar y gastar a lo tonto vamos a ver aquí no hay landmark que es verdad vamos a ver así que bien a lo mejor lo ha cogido el putas este ¿sabes? ¿no? no me extrañaría absolutamente nada me he despistado me he despistado perdonad a ver ya estamos bueno ahora sí que sí que ahora que está todo delimitado y marcado me he marcado con el botón derecho voy a construir aquí una plataformita para poner el el builder bueno el builder ya estamos ya estamos con la memoria de micro perdonad me tengo que concentrarme un poco estoy desconcentrado el filler oh yeah la idea vale esto quiere decir que está bien puesto se caen las landmarks y de hecho ahí vamos voy a cogerlas con el modo magnet se caen las landmarks se pone esta cinta de construcción eso quiere decir que ya está listo para funcionar vamos a conectar la energía y a ver por qué lado está conectado vale o sea que hay que darle energía por la derecha y hay que meterle material de construcción si material de construcción no puede construir y ahora le voy a poner y la mide escaleras caja clear fill fill debería ser fill debería ser lo que lo que debería hacer debería debería tú lo has dicho bien voy a sacarme el digger backpack esto fuera y no está funcionando por algo hay algo que lo bloquea no sé qué puede ser debería de funcionar a lo mejor necesita resta un pulso de resta no puede funcionar hay algo que no hace que no funcione puede ser esto puede ser las antrochas debería funcionar de hecho solo se tropiezan cuando hay agua no cuando voy a investigarlo y ahora vengo vale bueno pues en teoría está bien debería estar en modo box y aquí tener cobblestone para funcionar de hecho se ha puesto en verde indicando que que tiene energía no sé por qué coño no funciona solo se me ocurre pues que no pueda funcionar por alguna razón tenga algo que lo está bloqueando mejor es que no tiene suficiente roca y por eso no funciona vamos a ver si es por eso joder menos mal que tengo el modo murciélago creo que ya sé lo que puede ser porque ya sé lo que puede ser porque en otras versiones no funcionaba bien si no estaba conectado con una tubería vamos a ver vamos a ver si es eso voy a colocar aquí la la cel wow si efectivamente es eso está funcionando a tope porque tengo la cel puesta maximum output y está en modo box así que hace una caja me voy a meter dentro de la caja para ir iluminándola parece muy grande porque estoy en modo enanito con he hecho F7 para ver donde pueden aparecer monstruos vale 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 bueno voy a sacar el filler a ver de hecho habrá terminado ya sí porque se ha puesto rojo lo ha gastado bastante cover pero no tanta como yo pensaba que iba a gastar y ahora lo quito con no es verdad que es de wildcraft así que lo quito con esto y esto con esto y ahora lo quito esto y otro piso claro que sí ¿por qué no? a ver vamos a ver va a ir un poco mal ahora el juego porque tengo la activado la caca esta de de ver donde spawnean los monstruos esto viene con el not enough items y sale con F7 F7 vemos donde pueden aparecer monstruos en amarillo aparecen donde tienen la posibilidad de aparecer y en rojo donde aparecerán en cuanto sea oscuro vale o sea en amarillo aparecerán cuando se haga de noche y en rojo aparecerán siempre porque será que hay muy poca luz y aparecerán ahí siempre vale voy a hacer otra plataformita aquí la manera de quitarme toda esta cobblestone que tenía acumulada también y ahora voy a poner aquí el filler ahí estamos y ahora voy a cogerme las es un coñazo tener que recoger los los las marks pero bueno hay que hacerlo comer un poco de vaca de vaca cerda vale voy a ponerle un conduit y el y ahora lo tengo que poner en modo box vale ah se ha comido un trozo vale eso me pasa por precipitarme a ver no pasa nada porque no tenía nada en el techo del otro lado espera tú fuera siempre tú aquí triangular destriangular triangular destriangular uno dos tres cuatro y el piso vale ahora sí y derecho los lásers la máquina y el conduit y voy a por cuatro cuatro vale los tres y cuatro vale box mejor poner esto antes de dar la energía pero bueno estoy así de tonto arriba arriba se puede usar como arma improvisada el kristian hammer es interesante pan 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 venga 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 c7 venga 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 y tenemos un problema que es que no tiene suficiente piedra básicamente para terminar así que me la pica negra aquí voy a poner voy a poner estas diggers backpack tengo el diggers backpack lleno de piedra así que no pasa nada no creo que necesite más de tres stacks para terminar mola mucho el modo escalera y el modo pirámide para construir cosas a lo grande ya está ya está en rojo y es que ya ha terminado vale me lo voy a llevar y aquí también y aquí también y ahora voy a iluminar un poco el tejado más que nada pues eso para evitar que me caigan arañas desde arriba esto lo seguirá ampliando seguramente más pero vamos tengo ya bastante espacio para trabajar voy a tener que poner nueve antorchas al final vale voy para abajo vamos a ver Vale, ya tenemos dos pisos Que podemos decorar y manejar Y además crearlo de forma muy rápida Voy a poner el elevator este en su sitio Y ahora ya puedo subir aquí Cuando me haga falta Me volverá a ser humano Para que lo veáis desde su altura normal Vale Hay bastante sitio, la verdad Esto lo voy a dejar para Towncraft Lo tengo ya decidido Aquí en medio el monolito Y luego No se han visto las esencias por las Sí Y aquí arriba Pues eso ya veremos A ver que ponemos Un poco abajo Ya está Eso es todo lo que tenía pensado hacer hoy Pero bueno Como ya he dicho que eso lo voy a hacer para Para el Towncraft Y como ya sabéis Siempre me gusta hacer algo Antes de De cerrar el capítulo Siempre me gusta hacer alguna cosa En plan Para mantener el interés Alguna cosa nueva o lo que sea Pues no sé Que podemos hacer Ya que he dicho que iba a ser Para Towncraft Vale Pues podríamos hacer el Tomonomicon Y empezar con ello Vamos a ver Si me acuerdo de la receta Había que hacer una librería me parece Y darle una varita Claro que es que ahora no estamos en Towncraft 3 Estamos en Towncraft 4 De Towncraft 4 No tengo mucha idea Yo creo que sea mucho más Mucho más complicado A ver Un palo y Iron Caps Iron Caps son Iron Nuggets Vale Esto que es Gold Banded Vamos a empezar con la varita más simple La de Iron Vamos a coger dos Dos de Iron Y Sacarle los Nuggets Y hay que hacer Dos de estos Y ponérselos a un palo Un palo Un palo Un palo Un palo Lo del un palo Un palo Sabéis que es una parodia Bueno parodia Una copia Bastarda Del anuncio Bueno del anuncio no Del video viral aquel El anuncio del un palo Un palo Es una copia bastarda Del video viral De Nintendo 64 Nintendo 64 Bueno Yo no digo nada Pero Ya tenemos nuestra primera varita Nuestra varita de 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 ñorda Porque es una ñorda de varita Pero bueno Veréis que ahora Las varitas son bastante Más importantes En Towncraft Y nos van a servir Para extraerle las esencias A las cosas y tal Y con esto Va a ser con lo primero Que Que empecemos a A A A A crear Joder Es que no Ahora Me imagino que será como Como antes Hacer una Una librería Y pegarle Un varitazo A A la librería Pero Sinceramente No tengo ni idea De si eso ha cambiado También o no Estoy super pez En Towncraft Ahora Entre este Capítulo y el siguiente Tendré que meterme Un poco A investigar Como va El tema del Towncraft La verdad es que me mola Bastante esa mod Ahora no voy a tener Libros Por supuesto Porque yo soy así Aquí no hay libros Aquí a lo mejor Hay alguno Que lo haya dejado En plan La dejo Y luego lo cojo No, ¿verdad? No Vale Aquí tampoco habrá Aquí hay dos Me falta uno Tú estás Aquí quietecita Y nos llegará muy bien Ok Vale Con esto hay un bizcocho Y esto Un cuaderno Ahí estamos Ya tengo tres libros A ver si ahora puedo hacer La librería Oh, es verdad que ya no se sube por aquí Ja, ja, ja Ja, ja, ja Librería Erótica Vale Y ahora le pegamos Un varitazo Wey Lo he atraído con el Taumanomicum Taumanomicum Oh, Taumanomicum Y aquí están Todas las cosas Que tenemos que investigar De Taungraf Ya sabéis hacer el Taumanomicum Hacemos un Un varitazo Y ya está Mira que no lo explican Lo que son los Pets Estos Mira las plantas mágicas Very interesting Encantamientos Mola Usores especiales De Taumancraft En fin Todo lo que necesitáis saber Para iniciaros En el tema Del Taumancramiento Todo esto Que no vemos Pues lo tendremos que investigar Haciendo un research Pero como No quiero empezar Con eso todavía Lo dejo un poco Ahí en el aire Y Lo dejamos Para el siguiente Vidrio O el otro O el que me cruce Pero aquí siempre me gusta Hacer una cosa al final Para picaros un poco En fin Hasta el próximo Vídeo De Modventuras La serie de Como son mods Así que Minecraft con mods Hasta luego chicos Un saludo